Usted es el resultado de casi cuatro mil millones de años de exitosa evolución, actúe como tal. La convivencia armónica a nivel mundial es sólo una señal de dicha evolución, actuemos como tal. Unamos voluntad, toda la humanidad, respetando la cultura y espacio personal. Usted es el resultado de casi cuatro mil millones de años de exitosa evolución, actúe como tal. La convivencia armónica a nivel mundial es sólo una señal de dicha evolución, actuemos como tal. Unamos voluntad, toda la humanidad, respetando la cultura y espacio personal. Usted es el resultado de casi cuatro mil millones de años de exitosa evolución, actúe como tal. La convivencia armónica a nivel mundial es sólo una señal de dicha evolución, actuemos como tal. Como tal. Como tal.